En una región como la de América Latina y el Caribe, que está envejeciendo a un ritmo acelerado, el ahorro voluntario para el retiro es asunto de máxima importancia para el futuro de las personas. Sin embargo, para la mayoría de las personas no es nada fácil hacer realidad sus buenos propósitos de ahorro. Cada mes hay muchas cuentas que pagar. Entonces, ¿cómo hacer más fácil el ahorro? ¿Cómo conseguir que más personas se preocupen por vivir una vejez digna en el futuro? Durante los últimos cinco años, el Laboratorio de Ahorro para el Retiro del Banco Interamericano de Desarrollo ha puesto en marcha soluciones innovadoras basadas en la tecnología y la psicología para promover un ahorro sin barreras en países como Perú. Con el apoyo de nuestros socios, se llevaron a cabo pilotos con herramientas, como el envío de cartas para mejorar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social. También se puso en marcha un mecanismo de ahorro para los usuarios conductores de la plataforma Cabify. a través del mismo aplicativo que utilizan para trabajar. Ahora bien, ¿qué hemos aprendido de esta experiencia? Primero, que las soluciones de ahorro que se vinculan a una fuente de ingreso tienen un impacto destacado en generar ahorro voluntario y que, a través de las plataformas digitales, hay un gran potencial para llegar a los trabajadores por cuenta propia. Segundo, que el envío de recordatorios puede tener un gran potencial para informar a las empresas sobre sus obligaciones en materia laboral y las consecuencias de no cumplir. Tercero, que, en Perú, donde menos de la mitad de los trabajadores sabe un dato básico como cuál es la edad de jubilación, hacer fácil el ahorro debe acompañarse de una mejor educación financiera y previsional. Y cuarto, que hacer el ahorro más fácil no será posible sin un liderazgo de las instituciones que permita superar las barreras regulatorias y tecnológicas, así como las fallas de mercado, especialmente para los más desconectados de los sistemas de pensiones. En Perú, donde muy pocos trabajadores de menores ingresos contribuyen a un esquema formal de pensión, existe un camino por delante lleno de desafíos para conseguir un ahorro sin barreras. ¿Quieres saber más sobre este tema? Visita la web del Laboratorio de Ahorro para el Retiro e infórmate. Gracias por ver el video.